Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Electrónica. Gracias a todos por suscribirse a nuestro canal, también por sus comentarios. En esta ocasión vamos a comentar una falla que puede presentar, en este caso, esta fuente conmutada de la marca Samsung. La referencia es BN44-00134A. Aquí podemos observar el circuito impreso. Y ahora vamos a ir al diagrama esquemático. Y vamos a ubicarnos en la parte call de la fuente, o sea, después de los transformadores. Y vamos a ubicar allí los capacitores CS806 y CS807. Que en este caso, como vemos, son capacitores electrolíticos. Aquí podemos ver el símbolo positivo. Y este sería el negativo. El CS806 es un capacitor de 10 voltios de 1000 microfaradios. Y el CS807 es de 50 voltios, 0,22 microfaradios. Estos van a ayudar a entregar un voltaje más rectificado o mejorado a nuestra fuente conmutada. Si seguimos la línea, en este caso, el CS806, vemos que nos va a entregar un voltaje de stand-by en el conector número 2. Puede ocurrir que estos capacitores fallen y lo podemos observar muchas veces a simple vista ya que tratan de inflarse y allí rápidamente nos vamos a dar cuenta que estos son los que están ocasionando el mal funcionamiento de nuestra fuente. Así que, si nos encontramos con esta referencia de fuente, pues debemos verificar, en este caso, estos capacitores, el CS806 y el CS807. No siendo más, me despido. Gracias a todos por vernos y nos vemos en un próximo video.